En este momento lo hemos hablado, caballos de puertas como se pegan al coche para crear un cordón de seguridad más medial. Otro procedimiento en caso de emergencia sería la estación del vehículo. En este momento lo hemos hablado. En la característica principal de los coraceros, aquí pueden comprobar las corazas y su uniforme. Sus cascos están rematados con llorones de pluma de hoca blanca natural y cifra real al frente. Visten bajo la coraza, levita azul oscuro con bocabangas encarnadas y rematadas con una franja cordialenciada. Portan manopal blancas con el borde planteado para oficiales y encarnado para la troca. Calzón blanco y botas de montar hacha a los lados, con guardapodos y espuela reglamentaria. En este caso vamos a hacer un ejercicio de extracción y un bip. ¡Vamos! ¡Ave! ¡Ave! ¡Vamos! ¡Ave! 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 Una vez separado el personal constante de vehículo procede a la extracción exportando. ¡Gracias! La exhibición en un primer momento he dado una conferencia en el Salón de Actos de aquí de la Cuartelamiento para explicar la orgánica y las misiones de la Guardia Real y asimismo del Escuadrón de Escolta Real. Y posteriormente lo que hemos podido ver aquí, en un primer momento se ha podido ver el procedimiento de escolta en un acto tipo Día de la Fiesta Nacional. A continuación se ha visto una exhibición de salto y otra de sables, que consiste en cortar al galope, en este caso, lo que han visto aquí. Y posteriormente una exhibición de control de masas ante una invasión de personal a un vehículo propio. Para finalizar hemos introducido también un número de DOMA por un binomio de la sección de Coraceros. ¿Cómo valora la ejecución de la exhibición del ejercicio? Todo es mejorable siempre, ha habido pequeñas cosas que pulir, pero en conjunto estamos satisfechos con lo que hemos realizado. Tras un ensayo ayer por la tarde y otro previo a la propia exhibición, nos vamos con buen sabor de boca, antes de nuestra marcha mañana a Madrid. ¿Cuántos días vais a estar aquí en nuestra ciudad? ¿Habéis estado? ¿Y cómo es la convivencia con los efectivos del grupo ligero acorazado de Caballería Reyes Catón? Sí, llegamos aquí el domingo. El lunes realizamos una marcha a caballo escoltada por policía de aquí de Ronda a caballo también, por toda la serranía de unos 20 kilómetros. Muy, muy bonita. La verdad es que la gente se lleva un buen recuerdo. También es fundamental para nosotros mejorar la instrucción policial y en el campo de tiro de las navetas hemos realizado ejercicios de tiro. Y a su vez hemos preparado en el sitio que se ha desarrollado la exhibición lo que han visto ahora mismo y ya la propia ejecución de la exhibición. La convivencia ha sido fantástica. Nos han proporcionado ayuda en todo lo que nos ha hecho falta, tanto previa a venir como incidencias de última hora. La han solventado todas a la perfección y no tenemos más que agradecer a la Legión su ayuda prestada. ¡Gracias!